¡Ey! ¡Buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de SnowRunner! Continuamos, dejamos en el... La idea que no sé vocalizar, como siempre... ¡Opa! Ah, pues la torre me está jodiendo ahí... Comenzamos... Continuamos, dejamos mejor dicho en el capítulo anterior... Oh, oh, oh... Tengo que bajar por ahí, ¿no? Era la idea, sí... Acá no, no... Tengo que quebrar... Perdón, soy un simple mortal... No, no llego a un simple mortal, me mando cualquiera... Ahora sí... Ahora se va a bajar por acá... Cucarachas con portafolios... Bien, prefiero ese 6% de daño a Volcar... Ah, porque me vienen acompañando... Si vienen cayendo las piedras conmigo... Mejor... Si ya... Despejo el camino... Eh... A la derecha... ¿O podría cortar el camino? Eh... Cortar camino en este mapa que no conozco... No me llama mucho la atención, la verdad... Vamos por acá... Mejor... Eh... No puse el tiempo... Bien... Ah... Te voy a terminar... Mirad la hora... Across the river... Uh... Hacía tiempo que no teníamos un río, ¿no? No me acuerdo en qué mapa... Me acuerdo que en Michigan teníamos un río... O sea, con caudal... Bah... En varios, ¿no? En varias partes de Michigan... Sobre todo en el primer mapa teníamos ríos con caudal... Creo que en Alaska había alguno... Pero después en Rusia no... No había ninguno... Bien... Nice... Tenemos... Eh... No... Dijimos que iba a cruzar primero para usar el radar... Si... Eh... Buah... Se complicó el partido, ¿eh? Eh... Por acá no... Así que vamos a eliminar el punto... Y... Eh... Un camino a la derecha... Por la derecha o por la izquierda... Me parece... Que por la derecha... Según el mapa más fácil por la izquierda... Pero... Viendo... Con mis propios ojos... Más fácil por la derecha... A ver... Si viene a bajar un tonciado ahí... No... Bien... Porque ahí es mucha nieve... Vale... Pienso que se puede cruzar por ahí... Si... Se puede... Fua... Qué lástima que no se... No hay una misión... Aunque fuera complicada... Aunque fuera sumamente complicada... Pero una misión para reparar esos puentes... Tanto como en el lado... Eh... En el lado Cobb... Como... Como acá... Mira... En el lado Cobb también hay un puente ahí medio... Tipo sacrilegio... Hay herejía... No se puede reparar... Oh... Bien... Ah... Pero esto es fácil... Con esto, ¿no? Con un camión... Grande y ancho... No sé... Pero... O con un remolque... De los zarpados... Uy... Y acá... Y ahora... Eh... Y acá... Es que no... No veo un lugar... Por a... Por ahí, ¿no? Por la izquierda... Capaz... Porque acá hay mucho árbol... Mucha cosa rara... Con una motocross... Se podría subir por ahí... Pero... No hay motos... Motos... De esas todavía... Acá en el juego... Así que... Vamos a ir por acá... Easy way... Ahora sí... Hay una casita... Algo habrá en esa casita... ¡Ay! La piedra... Justo fui para la piedra... 27.000 lugares para pasar... No... Pero... Mejor complicarse... Pasando por la piedra... Ahí... Acá el camino... Siento un avión... Un helicóptero... No sé si se llegó a escuchar en el audio... Pero yo lo escuché clarito... O fue acá en mi casa... O... O sentí que pasó un avión... Un helicóptero... Algo pasó ahí... El camino que está... Ah, allá... No sé si... Allá hay como un muelle... No sé si ir para allá... Bueno... Primero vamos a buscar el camino... Y después vemos... Como que me quedé acá, ¿no? Pero ahí no estás tocando la piedra... ¿Por qué no avanzás? Ahí, ahí va, ahí va, ahí va... Vale... Bueno... La piedra ahí no la estás tocando... Esa piedra... No la estás tocando... Supuestamente... A ver si suelto el... Opa... Ah... Era por el peso... A ver ahora... A ver ahora... Venite... Te voy a traer así... Vale... Ya perro... Ya perro... Es una piedrita... No me podés joder... Si por una piedrita... Bueno... A ver trae esto... Entonces la última... ¿Viene? Si... Ahí va... Ahí va... Ahí va... Debería estar mirando para adelante... No sé... Qué estoy haciendo con mi vida... Bien... Enganchando... Opa... Eso... Adelante... Bueno... Pará... Vamos a borrar combustible... A ver... Podría buscar este camino ancho... O... Podría ir para la izquierda... A ver lo que hay en la casita ahí... Yo digo que acá igual me da para... Vamos a agarrar el camino ancho este... Mejor... Y uso el radar... A ver... A ver qué onda... Vamos a agarrar el camino ese... Dale... Pero pesa una tonelada esto... El radar móvil este... Pesa una tonelada... Es impresionante... Es impresionante... Es que está... Está trancado... Porque está trancado... No, no, no... No hay tutía... A ver ahí... Está trancado... Miley... Si... ¿Lo puedo traer ahí? Dale... Dale papote... No... No... Ah... Ha trancado mal ahí... Vamos a... Destrancarlo... vamos a ver en fin, anyway ahora ahora esta haciendo la noche se nos viene la noche se nos viene la noche no, no llega a ver ahí se nos viene la noche ahora si ahora si no eh me apuré ahí va vale ya esta nevando eso salieron los pájaros los árboles que quede más con el bocinazo agregaron bichos ahora al mapa más bichos había bichos pero agregaron más no 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 encontrarme algo de utilidad que onda noticiero que me lleve harto rutas por lo menos alla despejado alguna ruta de combustible le queda poquito combustible no no me despejó mucho, me despejó esto, que bien, esto, wow, esto está de mal, eh, acá anduvo Thor, acá cayó el Bifrost, invocaron el Bifrost acá, bueno, podía haber ido por este camino a la casa y venía a ver el Bifrost, pero vamos a ir por este otro, un barco acá, o lo que queda de él, vamos a seguir bordeando, no seas peleador, no seas peleador, ya empezamos con esto, que acá se quedó, eh, no, ahí, 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 ah, pero está espeso mal esto, a ver si tengo, Ese no va a aguantar nada No tengo No tengo muchas opciones Ahí va, este es fuerte Pero no tengo muchas opciones La verdad Zona complicada Allá hay un poste, a ver si llega Bien Ahí va Nada puede me detener Bueno, sí, el combustible No tengo más combustible Cargué todo lo que había Tenía que ir a buscar otro vehículo Me parece El Caterpillar Que tenía el tanque Ah, el Tatarin También Lo que pasa es que Tengo que ir a buscar otro vehículo Para repostar acá, mejor dicho En cualquier momento va a empezar a fallar Ya no tiene combustible Dale, dale, dale Ahora hasta donde llegamos Ahí al barco Técnicamente En esa zona se puede bajar Pero no hay nada Pero Bajar Como Bajar se puede Ya hay un faro ¿Qué dice? Sí, sí Lomas Baches ¡Pam, pam! No sea peleador Mirá eso lo que es Y por el combustible que tengo Acá me voy a quedar Me parece Ese árbol no sé si es fuerte o no No es fuerte Se puede 9 litros A los 100 ¡Opa! Casi me voy ahí Hay un poste Si lo puedo pasar ahí ¡Pam! ¿Dónde joraca estamos? Recorrí bastante igual Recorrí bastante Con otro vehículo Iré patrolando ¡Ah! Tengo una cisterna Acá puedo Traer un camión ¿Y qué? ¿Vos ver esa cisterna Para algún lado? ¡Ah! No Acá me ¡Opa! No está muerto Quien pelea No, si te engancharás allá Pero no llegás ¿No? No, no llegás ni a palo Solo llegás ahí Nomás ¡Ay! ¡Eh! ¡Fusiona! ¡Fusiona! ¡Vamos a borrar batería! Ahí va Técnicamente Esto funciona Con batería Si hubiera poste Podría ir Quien sabe Hasta dónde Ah, ¿Cómo? Eso iba a decir No hay enganche visible ¿Y ese qué? Ahora Eh Técnicamente No 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 Ah, pará A ver Pará, pará Que se me ocurrió algo Allí Allí Claro Pasa que Al Al no tener motor No puedo Podría usar el combustible De que queda ahí Pero No Ah, mirá Ahí va Vamos Vamos Estoy haciendo cualquier cosa Al que es chanchada Estoy haciendo Ahí está trancando la rueda la nieve así que no porque aquel poste no no llega que más allá hay algunos fuerte no creo nada se revienta solo este quedate por acá vamos a ver que tenemos tantas cosas de rescate ahí con qué podría ir básicamente tendría que llevar combustible así que vamos con el caterpillar no sé cuánto combustible tiene el caterpillar vamos a ver ahora la hago cough cuánto combustible tenés 1.354 litros no, eso no me gusta ahí va bueno, ¿dónde estamos? a ver, hago una transición porque quería hacer el mismo camino básicamente así que no tiene sentido grabarlo hago una transición y nos vemos donde está el internacional enseguida volvemos bueno, estamos de vuelta quería grabar esto a ver qué onda a ver venimos con un camión grande es lo que yo decía hoy con un explorador bien, pero con esto no tiene toda la pinta de que no, 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 no bien ya está uff esto patina que da miedo la hormiga esta ah, pará, porque podría si, podría ahorrarme toda esta boludez de ir todo por acá abajo parece que sí parece que voy a hacer eso patina que da miedo uff, como patina bueno, otra mini transición y volvemos ya con el internacional bueno, y continuamos ya con el internacional cargado al mango cargado internacional cargado ahí acá hay lugar para dos bidones más a mí que no me jodan hay lugar para dos bidones más no sé por qué no pusieron inclusive uno más acá y dos más acá esto es una vagancia de los que hicieron en el juego se les podía haber puesto más el cosito este también el radar también tiene combustible así que, vámonos a ver en qué seguimos a ver qué más hay por ahí que nos encontramos allá hay un para ir al faro aquel a ver para ir al faro podría tirarme por el hielo ahí es que no sé bien hasta dónde va el vamos a alejarnos no mucho porque el límite del mapa es todo esto así que hasta ahí no sé si usar el radar capaz avanzo un poco más y uso el radar de vuelta a ver el faro vamos a chumear ahí a ver si con este vehículo y arrastrando esto no voy a ir hasta el faro otra vez las benditas balizas y y dale dale que esto es todo pavimento y me achique wow esto es bien para una miniatura ahí eh esta culá ahí miniatura bueno acá freno acá hay un caminito ah este caminito va este camino va al al bifrost bien está complicado hay mucha nieve ahí barro, nieve no le voy a decir a Heimdall oh un búnker escondido dentro de los árboles terrible cañón y acá mismo vamos a hacer la exploración esa la cámara girate ahí va bien bien acá sí le embocamos algo está lleno de mejora Imandra ya van varias mejoras zonas cañadas bien no hay más nada a ver la mejora esta acá está el bunk esto es lo que digo yo que vi recién el fast terrible cañón acá terrible defensa a la altura no se sabe quién le dispara a los barcos supongo que vengan ahí tenemos la mejora ahí no sé si ir a buscar la mejora la puedo ir a buscar ahora tenemos esto acá un remolque tienda de remolques bien bien nadie puede sacar combustible bueno acá hay un remolque de combustible voy 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 a por la mejora a mí me interesa venir acá al bifrost a ver qué onda o la huella digital no se sabe y traer remolque como tienda remolque acá sí que este de combustible se va a quedar ahí en principio acá tengo otro y después tendría que ir algún día pero eso viene con el tanque porque es la única con el tanque venir para este lado aquí hay acá pasa que esto tiene una pinta de ser un mapa enorme la verdad tiene pinta de ser enorme el mapa a ver vamos por la mejora ¿un podré con esto? sí esto del radar la verdad es un golazo lo del radar lo del radar es un golazo bueno agua a ver era por acá no si lo que es una chancha la cantidad de agua que hay para atravesar esto acá porque acá hay otro camino que va a dónde ah no ahí abajo bueno que supongo que habrá que bajar si hay un camino quizás un paso a otro mapa esto podría ser un paso a otro mapa un futuro mapa porque por ahora si solo hay dos en algún momento van a poner otro o sea ese podría ser un buen lugar para un traspaso el mapa no te tranques no te tranques no te tranques ¡No! ¡No! ¡Dale, dale, dale! ¡Va ahí! ¡Aca la otra salida! ¡Va a llegar hasta aquí! todo muy lindo pero este esplorador este esplorador es como para Michigan es como para Michigan o algunas partes de Rusia pero para la nieve no es hay muy poca distancia por más que tenga suspensión levantada elevada como que no le da la distancia entre el chasis y el suelo sin pantana era por acá vamos cerca de los árboles y las plantas estas no, pero hay que hacerlo manual bien pasa ese remol que pesa mucho este remol que lo estoy llevando al pedo como en realidad voy a buscar una mejora no, no, no podría dejarlo, ah no, pues si después me voy a ir por este otro camino y a ver que hay acá igual este video lo vamos a dejar con la mejora no voy a seguir grabando pero la idea sería si fueras tan amable para, 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 para yo tengo que seguir por este camino o sea que ahora solo voy a y está el módulo detector de metales ese también vamos a una cosa o quedate ahí y ahora vamos más libre a bichar eso que hay ahí igual tengo que volver oh si, menos mal que lo dejé con que subía después mira lo que es esto aunque hay un camino ahí para este otro camino donde va a ningún lado no, no, se muere ahí bien uy, por acá no hubiera pasado nunca oh no con el remol que ese no hubiera venido nunca hubiera quedado enterrado mal fase completada pero fase de conseguir mejora módulo detector de metales no disponible para el camión actual detector de metales puedes equipar estos objetos vamos a mostrar camiones ah internacional el paystar el sick no me doy cuenta cual es el caterpillar si ese cual es el frame liner si el pacific p12 pacific capaz un camión grande si lo puedo poner a ese el step 310 no me convence mucho ah pero es una banda de camiones casi todos va ¿cuál es westernstar 99x? ese cual es yo soy fanático en westernstar ese no lo tengo debe estar en canadá eso seguro ah y la mejora era esta bien bueno vamonos para atrás a ver si podemos salir de acá esto es como una trampa mortal acá salir de acá ahora bueno parece más fácil la hora ¿no? que hoy parece está con seguro están todos presos a ver a ver ahí llévame un poco la cola para allá a ver si ahora llega por esa casualidad de la vida dale dale por esas casualidades de la vida llegó y se puso a la venta el camino el camino el camino el camino es este pero es una tortura el camino ah cierto dice que tiene la luz de prendida huya dale ahí dale ahí si vamos a tener que ir por ahí mismo por el pozo por la duda me parece que es preferible meterme por acá bueno capaz que no hubiera sido mejor ir por arriba pero ya estamos ahí ahí está el remolgue de combustible vamos a venir a buscar ese remolgue porque ese remolgue a mí me gusta completar los mapas sin dejar nada tirado por ahí está complicado esto ¿eh? qué zona fea no esto va a ser mejor este no pensé que iba a ser este fácil pero no creo no no este no es el explorador para esto no 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 es el explorador más idóneo para esto ¿aguantará eso? no 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 bueno bueno sigo conmigo no 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 entiendo porque si lo engancho adelante el árbol aguanta, ahora lo engancho acá atrás y el árbol se parte, ahí, ahora se parte, se parte. Ah, qué complicado que está esto. No hay chance de salir de acá. No hay chance de salir de acá. No, no, lo que hace es enterrarse más. No hay chance de salir de acá. Bueno, voy dejando el vídeo por acá que ya está medio largo y bueno, en el próximo vídeo voy a venir con, no sé, algún... Ah, tengo el... Tengo este. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Con este. Para el próximo vídeo voy a ir con este que es el super ultra mega poderoso y... Y bueno, a ver cuándo termine a cargar, con este. Y ya lo voy a ir llevando para el otro mapa. Este sí, este es... Este es el rompe... El rompeñieve. Tengo el tatarín también. Ah, voy con el tanque, voy con el tanque. Pero igual este camión lo voy a llevar. Este camión lo voy a llevar que había una tienda remol que es ahí. Me va a venir bien. Es más, ya lo voy a dejar ahí. Bueno, con esto cortamos el vídeo. Y ya para el próximo vídeo va a estar el... El todopoderoso este. Así que bueno, esto es todo por hoy. Y... Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.